Ok, bienvenidos nuevamente a Fortino Villar, estaremos viendo a la perla nuevamente en acción, un partido más reciente en el abierto de Estados Unidos del año 2021, así que ponte cómodo para ver a Christopher Pyle vs. E.R. Strickland. Como ya lo dije, esto es en el abierto de Estados Unidos año 2021, E.R. Strickland con 60 años, ya un veterano del Villar Pool, pero hay una sorpresa más adelante que les estaré contando acerca de E.R. Strickland, por su parte Christopher Pyle estadounidense, también así pues obviamente como la perla E.R. Strickland. Bueno, empezando este partido ya vemos a E.R. Strickland lanzando una defensa hermosa y Christopher Pyle se iría sin bola al intentar hacer una jugada con la banda, E.R. Strickland acomoda la bola donde quiere metiendo la bola número 1, un golpe muy delicado para acomodarse sobre el tiro en la 2, de un pequeño retro con la banda para el tiro sobre la 3. Si se fijan bien ahora el color de las bolas ha cambiado, aquí a E.R. Strickland metiendo la 4 que ahora es rosada, antes era morada y ahora la bola morada es la bola número 5. Viendo juegos de los 90 del año 2000 se darán cuenta, la bola número 6 era verde y ahora es un verde más pastel, la 7 era vino tinto y ahora es cafecita. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los partidazos que subimos aquí en Fortino Villar y todo lo relacionado con el Villar y no te pierdas el regreso de la perla, así es, la perla con 61 años vuelve a Copa, Mosconi y Joshua Filler estará participando señoras y señores, así que tendremos partido de Joshua Filler versus E.R. Strickland pronto, así que suscríbete y deja un like para que yo pueda cubrir, no en vivo obviamente porque no tengo los derechos, sino pueda traer los resúmenes así como traigo estos de esa Copa Mosconi, esperemos que sea un partidazo entre E.R. Strickland y Joshua Filler cuando se enfrentan. Finalizando el round número 2, E.R. Strickland se echaría la bola 9, eso estuvo cerca, luego Christopher a la hora de meter la bola número 9 se la echaría pero lejos, este sí no calculó muy bien y la bola blanca se le fue a la tronera de la esquina dejando a E.R. Strickland con la bola blanca en la mano y ganando 2 a 0 este partido por ahora. Ya estamos en el round número 3, E.R. Strickland rompen seco dejándole tiro a Christopher Pyle, recuerda también quedarte hasta el final porque estaré enviando los saludos de las personas, de los suscriptores que me lo pidieron en el video pasado y si tú quieres un saludo para el próximo video, simplemente basta con escribir tu nombre y de dónde me ves en la caja de comentarios. Y bien, continuando con el partido, E.R. Strickland para meter la bola número 3 se acomoda para la 4, ahí tiene que tomarla de fin, uy, pero lamentablemente falla ese tiro sobre la 4, ya no es el mismo E.R. Strickland de los años 80, 90, de los años 2000 que le daba pelea, incluso le ganó más veces a Efren Reyes, que Efren Reyes le haya ganado a él, eso ya lo tendremos para un video futuro donde veremos cuántas veces se enfrentó E.R. Strickland y Efren Reyes. No quedó muy bien posicionado sobre el tiro en la 8, Christopher Pyle intentó tomarla muy fina, fracasó E.R. Strickland, no sé si aquí tiró una defensa o intentó tirarla así, en comanda previa para meterla en la tronera lateral, casi le sale un tiro, Christopher Pyle decidiría nuevamente defender, luego E.R. Strickland tira una defensa hermosa a dos bandas, la bola negra rebota en esa banda larga y detrás de la 9, lo hizo perfecto, ahí Christopher Pyle tiene muchas probabilidades de fracasar o dejar el tiro pago, y así sucede en esta ocasión, y E.R. Strickland después de esa bonita defensa, simplemente para meterla a 8 y asegurar el juego metiendo la bola a 9. En el round número 4, la perla sorprendería metiendo un Golden Break, dejando el partido 4 a 0, deja tu like si te gustó este Golden Break de la perla. Bueno, ya estamos en el round número 5, 4 a 0, la perla como es que lleva a Christopher Pyle, Christopher Pyle para prepararse, para saltar la bola sobre la 3, la 1 le pega a la 7 y la 7 termina metiéndose, ¿qué tal? Ah, un tiro de suerte o así lo tiró, yo creo que es de suerte obviamente, y luego Christopher Pyle para defender sobre la bola número 1, vamos a ver la perla de E.R. Strickland, ¿qué va a hacer? Con la banda intentó defender, pero lamentablemente se le metió la bola blanca, más adelante en el partido, E.R. Strickland dejaría así a Christopher Pyle, que fallaría el tiro, ni la bola tocó, ni la perla con la bola en la mano, para acomodarse donde quiere. Saltamos al round número 8, atención a este marcador, 7 a 0, E.R. Strickland le está dando una lección de Villar Pyle, a Christopher Pyle, justo después del break, lanza un push out, Christopher Pyle decide aceptar el desafío, podía haber cedido el tiro, pero decide tirarlo, y lo que hace es defender, entre comillas, porque ambas bolas recorren igual, dejándole el tiro pago a E.R. Strickland. ¿Qué falla lamentablemente? ¿Ustedes qué creen? En la Copa Moscón y cuando se enfrente, E.R. Strickland versus Joshua Filler, ¿quién ganará? ¿Joshua Filler o E.R. Strickland? ¿Será que sí le dará pelea a un E.R. Strickland de 61 años a un chico de 24 años en Copa Moscón y jugando bola 9? Donde Filler es impecable, corre round tras round y nadie lo para. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. La perla vuelve nuevamente a la mesa para meter un tiro que nuevamente Christopher Pyle le deja pago. No se sabe mucho más de Christopher Pyle, pero pareciera ser que no es un jugador tan experto. E.R. Strickland jugando muy bien para tener 61 años. El mago es un poco mayor, ya casi va para 70 años, señores. Se nos van, se nos van las grandes leyendas del Villar Poole y hasta ahora las estamos descubriendo ya que el Villar Poole nunca fue un deporte tan viral como digamos el baloncesto o el fútbol. Bueno, y seguimos avanzando el partido 8 a 0. E.R. Strickland rompe en seco en el break del round número 9 dejando a Christopher Pyle con una oportunidad, si sea, de correr un round. Lo puedes hacer, Christopher Pyle. La mesa no está tan difícil. Y ahora se prepara para atacar sobre la 2. Uuuh, no lo puedo creer, se fue sin bola. Christopher Pyle. La intentó tomar muy fina y al final ni la tocó. E.R. Strickland obviamente aprovecha, mete la 2 y acomoda al tiro sobre la bola número 3. Luego ahí está el tiro sobre la 4. Tiene la mesa accesible, la misma mesa que tenía Christopher Pyle donde no hubiera fallado ese tiro sobre la 2. E irse sin bola. Ahí está E.R. Strickland para el tiro sobre la 7. Atención. E.R. Strickland la perla que pronto lo veremos en Copa Moscone. E.R. Strickland la perla del billar, la super leyenda, salón de la fama. Ahí está bola número 9. Sí, señor. Qué goleada. 9 a 0. Ahora quiero enviar un saludo para Marcos Hilbert, Pichito 504, Alex Colón, Chagualdo, Elías Krieger, Daniel Junior, Adrián Morales, Enrique Franco, Paolo Luis, Elton Pérez, Fernando Contreras y Michael Soriano. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Nos veremos en el próximo partido. Buenas noches. Buenas noches.